Música Hola amigos, bienvenidos. Vamos entonces a doblar. Kunihiko Kazahara. Acuérdense de ese nombre, Kunihiko Kazahara. Kunihiko Kazahara nos enseñó este proyecto que tenemos para hoy. Es el pez escalar. Para esto los materiales que necesitamos son... Música Música Muy bien. Vamos a tomar un papel que por fortuna tengo en la mano que es rayado. Los escalares ustedes saben que son rayados y esa es una de las particularidades que lo hace llamativo. Por esta razón vamos a hacer el proyecto de hoy con un papel rayado para que se asemeje un poco más al pez escalar. Entonces empecemos con una diagonal. Música Lo de siempre, recordarles que es muy importante que los dobleces queden precisos, queden exactos, queden perfectamente empatados. Música Terminados en punta. Música Muy bien. Música Atención. Aquí vamos a hacer media base blints. Recuerden que es la base blints, que son las puntas del centro. Ubicamos muy bien el centro y llevamos... Llevamos solamente una punta hasta el centro. Y exactamente, exactamente, la del frente, la traemos también para que casen en el centro. Muy bien. A mí me gusta adelantarme en los dobleces para que después no tengamos que estar desarmando. Entonces, vamos a abrir y vamos a dejar hechos dos dobleces que nos van a facilitar un poquito el trabajo. Atención a esta línea. Vamos a traer sobre esta línea central. La ubicamos muy bien. Y vamos a marcar solamente la primera porción. Marcamos solamente la primera porción. Así. Es decir, desde la punta hasta la primera intersección que ustedes encuentran allí. Lo mismo hacemos en el otro lado. Marcamos la primera porción hasta esta linecita que encontramos acá. No necesitamos extenderlo completamente, sino hasta ahí. Ahora repetimos este procedimiento en la punta del frente, en diagonal. Entonces, marcamos muy bien. Y repetimos exactamente lo mismo en el otro lado. Bueno. Muy bien. Ubicamos exactamente la línea. Y marcamos. Muy bien. Atención. Volvemos entonces a guardar nuestras dos puntas que habíamos doblado. Vamos a llamar esto media base blinks. Y esta longitud de la aleta que nació después del último doblez. Esta. Vamos a calcular aproximadamente un tercio. Un tercio. Lo podemos hacer a ojo. Yo tengo en esta figura otra costumbre. Y es invertir este doblez. Para que esta línea del fondo. La que viene por debajo. Me sirva como referencia. Y no me desvide del eje. Entonces, la idea es que esta punta debe subir a buscar esta línea. Pero buscando que sea aproximadamente muy a ojímetro. Pensando que aquí hay dos tercios y que aquí hay un tercio. Muy bien. Lo mismo hacemos al otro lado. Y aquí ya tenemos la referencia. Lo llevamos hasta la otra punta. Muy bien. Abrimos nuestro papel. Y debemos estar en este punto. Muy bien. Atención entonces. Esta aleta. La vamos a doblar. La vamos a doblar. Hacia el centro. Generando este bolsillo. Miren ustedes con atención. Generamos este bolsillito de acá. Aquí queda un bolsillo. Marquemos muy bien acá. Y al otro lado. Marcamos muy bien acá. Debe quedar así. Enfrentado. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. En la punta del frente en diagonal. Buscamos el bolsillo. Al otro lado. Buscamos el bolsillo. Muy bien. Marquemos. Marquemos. Para que no se nos abra. Marquemos. Recordemos muy bien. Y vamos a doblar. Para enfrentar las dos puntas. Las dos aletas de nuestro pez. Y atención. Y atención. Sobre esta línea. Vertical. Busquemos este ángulo. El extremo largo. Y este lo vamos a llevar. A la línea del centro. Que coincida perfectamente. con la aleta. Con la aleta. Y por allí. Marcamos muy bien. Giramos entonces nuestro papel. Y hacemos por el otro lado. El mismo procedimiento. Que acabamos de hacer. Y es llevar. Esta base. Este borde largo. A la línea central. Que coincida. Con la punta. Y el borde de la otra. De la otra cara. Y los enfrentamos muy bien. Perfecto. Creo que hasta ahí. Debemos ir. Fíjense que por cada lado. Se ve media aleta. Media aleta. Y levanto. Nuestro pez. Para. Mostrarles que internamente. Existe un bolsillo. Mírenlo ustedes. Lo estoy abriendo. Paulatinamente. Lentamente. Para. Aplanar. Y formar. Este triángulo rectángulo. Que lo conforman. Dos aletas. Una. Por cada lado. Esta aleta. Vamos a trabajar. Una aleta. La vamos a levantar. Para lado y lado. Quebrando bien el papel. Y buscando. En su interior. Este bolsillo. Este bolsillo. Este bolsillo. Que sencillamente. Lo que vamos a hacer es. Aplanar. 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 Y buscar. La línea recta. Que quede en perfecta. Línea recta. Y marcamos. Y marcamos. Los dobleces. A lado. Y lado. Hacemos exactamente lo mismo. Girando el papel. Que nos enseñó. Kunihiko. Casa Jara. La línea recta. Muy bien. Vamos a llegar. A. Aplanar. Aplanamos. Muy bien. Muy bien. Ya vemos la forma. De nuestro. Escalar. Nuestro pez. Escalar. Muy bien. Quiero llamar la atención. En esta parte. Abriendo un poquito. La aleta. De este lado superior. Y quisiera. Invitarlos. A que busquen. Este cuadrado. Proyectado por este triángulo. Hacia el otro lado. Podríamos imaginarnos. Que aquí hay un. Cuadrado perfecto. Si este fuera. Nuestro cuadrado perfecto. Entonces. Los invito. A que busquemos. Sobre este borde. La mitad. Hemos llamado. La mitad. Llevemos esta esquina. Este punto. Contra este punto. Siguiendo. Este. Borde. Marquemos muy bien. Muy bien. Abrimos. Como hemos imaginado. Que aquí hay un cuadrado. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Sobre este borde. Esta esquina. La traemos hasta este ángulo. Como si fuera la otra mitad. Siguiendo este borde. Recuerdenlo. Sobre este borde. Este es el referente. Vamos a llevar. Vamos a llevar. Hasta la otra esquina. Y lo marcamos muy bien. Y. Abrimos. Y simultáneamente. Cerramos una. Y cerramos la otra. Esto hace. Que se levante. Uno de los dos bordes. Que nazca una nueva aleta. Que la podemos. Voltear. Hacia uno de los dos lados. Que bien. Puede ser a la derecha. Puede ser a la izquierda. En el caso mío. Frente a mí. Lo doblo. Hacia la izquierda. Hago el giro. Y repito. El mismo procedimiento. Por el otro lado. Imagino que aquí hay un cuadrado. Y que ese cuadrado. Guiándome por este borde. Lo llevo. A la otra esquina. Y por allí. Marco muy bien. Marco muy bien. Con ese doblez. Otro tanto. Hacemos. Con la. Superior. Buscando. Como referencia. Este borde. Hacia abajo. Y allí. Marcamos. Y marcamos. Muy bien. Si cerramos. Simultáneamente. El pliegue. Que acabamos de hacer. Los dos pliegues. Que acabamos de hacer. Nos nace una aleta. Que la vamos a. Girar también. Hacia la izquierda. Y miren ustedes. Hemos llegado al final. De esta figura. Que nos enseñará en su momento. Cunejico. Cunejico Casajara. En sus libros. En su obra. Que nos invita. A que aprendamos. La abstracción. La imaginación. La creación. Juguemos. Con el escalar. Juguemos con el pez. Simulando. Y decorando. Creamos conveniente. Muchas gracias. Por su atención. Yo soy Daniel Duarte. Origami. En Bogotá. Nos pueden contactar. De acuerdo a las. Líneas. A las. Líneas telefónicas. Y a las. Redes sociales. Que ustedes encuentran. En pantalla. Y espero. Verlos. Muy pronto. Los invito. A que sigan doblando. A que sigan. Transformando el papel. En. Comunicación. Muchísimas gracias. 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 Gracias.